Es increíble cómo Elon Musk ha logrado vender millones de autos sin gastar ni un centavo en publicidad tradicional. ¿Cómo puede una marca, en un mercado tan competitivo como el automotriz, alcanzar un éxito masivo sin recurrir a las costosas campañas publicitarias que dominan el sector? Bueno, no es algo tan complicado la verdad. De hecho, son un conjunto simple de estrategias ingeniosas y audaces que están al alcance de cualquiera con un poco de creatividad. El método de Elon Musk para vender sin publicidad tradicional es simple y consta de solo cinco puntos clave. Uno, la narrativa. Crea una historia poderosa en torno a tu marca que conecte con las emociones y aspiraciones de tu público objetivo. Tesla, por ejemplo, se posiciona como la marca del futuro, la marca de los visionarios que buscan un mundo más sostenible. Dos, el boca a boca. Convierte a tus clientes en embajadores de la marca ofreciéndoles experiencias excepcionales. El poder de la recomendación personal es invaluable y ésta solo se logra a través de la creación de buenos productos. Los buenos productos se venden y se recomiendan solos. Si quieres aprender a crear buenos productos, debes ver este video. O si quieres algo mucho más completo para aprender a desarrollar productos, como venderlos, construir una empresa y hacer crecer tu negocio, te recomendamos leer Las 51 habilidades de un emprendedor efectivo. Te dejamos el enlace en la descripción. 3. Marketing de contenidos Crea contenido valioso e informativo para tu público objetivo. Esto genera confianza, fidelidad y convierte a los consumidores en seguidores entusiastas. SpaceX, por ejemplo, tiene un canal de YouTube donde comparte contenidos sobre sus misiones espaciales. 4. Marketing de eventos Organiza eventos memorables que generen expectación y permitan a tu marca conectar con su público de manera directa. Haz que la experiencia sea tan única que los medios de comunicación busquen cubrirla. 5. Marketing de influencers Colabora con personas influyentes en las redes sociales para promocionar tu marca a su audiencia. Un ejemplo es la colaboración entre Elon Musk y el YouTuber Marcus Brownlee, donde grabaron videos visitando la fábrica de Tesla, o el podcast donde hablan sobre el futuro y la tecnología. Entonces, en resumen, el método de Elon Musk se basa en crear una marca atractiva, ofrecer un valor excepcional y aprovechar el poder del boca a boca, el marketing de contenidos, los eventos y los influencers para llegar a su público objetivo sin necesidad de publicidad tradicional. Aplica estos 5 puntos a tu empresa y verás cómo despegan tus ventas sin invertir dinero en los medios tradicionales. Y no olvides suscribirte a nuestra newsletter. Ya somos más de 10.000 miembros. El enlace está en la descripción. Un gran saludo que vaya todo genial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!